¿Tu cerveza? Gracias, Violet. Decime, ¿qué pensás hacer con este chico Maxi? Si querés te puedo dar una mano. No, no te preocupes. La mano ya se la di yo. ¿Le pegaste? Sí. No te puedo creer. Créele. ¿Por qué no me llevas a mí a los jueguitos, eh? ¿Escuchaste? ¿Eh? ¿Me gustas regalitos a vos? ¿Sí? ¡No te jugá a mí! ¡No, no, no! ¡No te metas más como familia, eh! ¡No te metas más como familia, eh! ¡No te metas más! ¡Escúchate lo que te digo! ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso un poquito! ¡Eh! ¡Beso! ¡Eh! ¿Y Juan? ¿Cómo te fue con Sofía? Bien, 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 bien. ¿Te pasa algo? Está raro, Juan. Me acabo de desquitar con Mauro. ¡Fue él el que llamó! No, no te puedo creer que que... ¿Pero qué botón? ¿Qué? Vos no dejá, no te preocupes. Si vieras la cara como se la dejé, no voy a poder distinguir ni los números del teléfono. ¿Pero qué? Contame, ¿qué pasó? ¿Para qué? Ya está. Tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Y Nano? ¿Nano? ¿Cuál es la primera parte del plan? Bien, 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 bien. Sí. Bien, no sé si tan bien, porque yo estoy nervioso. Porque conociéndote a vos, conociéndolo a Nano, a Nano, conociéndome a mí, tengo miedo. No sé si va a funcionar, ¿me entendés? Sí. No te preocupes. Vos de acá te vas derechito al altar. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! I've got a crush on you You must be courteous to my best friend She's always talking when she just looks at me You can't give a secret to save all night But still I can deal with all my spells inside ¿Qué está? Lo encontré ¿Qué encontraste, Nuno? Nada, nada, Clara, nada, nada ¿Cómo nada? ¿El pasto está quemado? ¿Qué pasó? Sí, pero si te cuento, no vas a entender Esto no es de acá ¿Cómo de acá? De acá, de la tierra, de acá ¿Qué estás diciendo, Nuno? No te puedo contar nada de las visitas que recibió Tomás ¿Qué visitas? Si te cuento, los chicos me matan Mirá, si no me contás el resto, le cuento a los chicos todo lo que me dijiste ya Mira, eso es jodida, ¿eh? Sí ¿No se lo vas a decir a nadie? No, te lo juro ¿Lo jurás? Te lo juro Bueno, cuando Tomás era chiquito, recibía contacto cercano al tercer tipo ¿Vos me querés decir extraterrestres? Obvio ¿Por qué a Teres le gusta tanto Spielberg? ¿Cuánto estás? Siete y medio ¿Y el papá? ¿Cómo lo vas llevando? Y había que preguntarle al papá Bueno Chao, hasta luego Chao, hasta luego, chao Perdóname, ¿no? ¿Vos quién te crees que sos para meterte así en mi vida? ¿Es tu manera de dar las gracias? Gracias ¿Gracias por qué? ¿Por hacerme pasar flor de papelón? No, el papelón lo hiciste vos sola, viniendo acá al curso de preparto, sola ¿Sola? Vengo acá porque sola vivo y sola me la banco No necesito ninguna dama de compañía, ¿sabés? Siempre es un gusto charlar con vos Lo mismo digo Chao ¿Qué haces acá, Sergio? ¿En qué habíamos quedado? ¿Pero qué me estás diciendo? Vine, vine No quería que te fueses sola después de... ¿Y a vos quién te dijo que yo vine sola? ¡Franco! Vine con él y me voy con él Hasta luego Por favor, vamos, dale, dale ¿Está un corriente vos? Dale, después que explique Nos estamos metiendo en un montón de gastos y seguro que Clara ni aparece Pero para vos sos el la envergüen del optimismo, che Vas a ver que la convenció ¿Quién? Nano Nano Ahí está ¿Y? ¿Conseguiste todo? Mirá, acá está la consola de sonido ¿Te va? Está muy bien Falta un pequeño detalle, el ovni Ah No tengo todo el día, Nano Bueno, pará Mirá ¿Te gusta? Está bárbara esta Che, es pila que al lado mío va a ser un poroto ¿Y hablaste con Clara? Sí, sí, me fue, me fue de diez ¿Entonces viene? Sí, eso creo ¿Cómo eso creo? No me decís que te fue de diez, Nano Está bien, pero yo le tenía que mostrar el anzuelo Ahora hay que ver si le gusta la carnada Bueno chicos, a laburar La invasión extraterrestre está en marcha Clara, ¿me querés decir qué pasa con los hombres de Costa Esperanza? Soy yo, soy yo, son los hombres ¿Eh? Porque mirame, yo soy una chica Estoy bien de atrás, estoy bien de adelante Estoy linda, me he visto bien ¿Eh? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con los hombres de Costa Esperanza? Clara Clara, ¿me oís? ¿Te estoy hablando? Estoy desesperada Sí, Clara ¿En qué pensás? En Tomás ¿En Tomás? Hoy pensamos en Tomás Sí ¿Y a qué conclusión llegaste? Es divino, es divino, es divino ¿Es divino? Divino, divino ¿Y entonces qué? ¿Eh? Es el único chico que conozco que es tan dulce, ingenuo, inteligente, cariñoso El paño de lo, Clara Sensibles Clara, te estás babiando toda, pará un poco ¿Dónde puse el paño de lo? Y además, ¿sabés qué? ¿Qué? Tiene la cabeza abierta Y se anima a enfrentar lo desconocido mucho más que vos y yo Sí Sí ¿De qué hablas, Clara? Yo me entiendo, yo me entiendo Lo único que te digo Es que esta noche con Tomás Voy a compartir algo muy importante Dejame que te ayude Salí, soltame, ya lo voy a agarrar Una vez Uy, ya Correo Te espero en mi lugar secreto Jasmine Parece que la pendejita quiere seguirla ¿Qué pendejita? Nada, vos no te das cuenta que es una trampa del maxi ¿Qué? ¿Vas a ir? Vamos A ir ¿Te sentís bien? Perfectamente ¿Pero es que me quede? No, no hace falta, gracias Bueno Chao Franco Por favor, no le digas a José Lo que pasó Yo ya sabía quién era ese tipo Si no se lo dije antes No se lo voy a decir ahora Hice más ¿Qué es lo que sabes? No, no te das cuenta que es una trampa del maxiñe Juan Juan, Tomás ya está listo Bueno, ok Llegó la hora de la verdad, mi amigo Espero que este engendro levante vuelo Es obvio que va a levantar vuelo, Juan ¿Qué es lo que te sé dudar? Bueno, espero que funcione Tomás está muy ilusionado, ¿sabés? Bueno, lo voy a empezar a mover, ¿eh? ¡Uy! Juan, ¿qué hacemos? No me costó nada elegirte este regalo A Violeta y a las otras chicas Me costó un poquitito más Porque no las conozco muy bien Pero a vos Te lo podría haber elegido con los ojos cerrados Gracias Es re lindo Se nota que me conoces muy bien Sí Te conozco tan bien Que me doy cuenta que algo te está pasando A ver ¿Qué sucede? Que le podrías dar el vestido a Clara A ella no le traje nada Por eso llévaselo ¿Por qué querés regalar el vestido a Clara? Porque no quiero tener más problemas con Tomás Estoy peleada con él Yo le mentí para alejarlo de Clara Chiquitita Me odia No me puede ni ver Pero tan fuerte fue la pelea Yo no lo quise hacer sufrir En serio Yo lo requiero Claro ¿Cómo lo vas a querer? Si para vos Tomás es como una hermana No me entendés Yo no quiero ser su hermana Yo lo amo Te pido por favor que no me cortes Dolores Decime quién es ese tipo No me vengas con el cuento que es un amiguito de tu hermana Hola Tere Hola Hola Sí doctor Sí En cualquier momento paso por su estudio y vemos eso De acuerdo Ah, qué bien Ya veo cómo vas a blanquear la situación No me cambies de tema Decime quién es ese tipo ¿Pero por qué querés saberlo? Porque te quiero Y porque no quiero perderte Bueno, la consola ya está Le cambié el fusible El cable ya lo cambié Bien Muy mirá, mirá Juan, Juan No llegamos, no llegamos ¿Qué hacemos? A lo macho Vení, hace mi pie Dale Ay, no ¿Pero qué hace? ¡Ajudame, dale! Hola Clara ¿Qué haces acá? Lo sé todo ¿Qué? ¿De verdad? Sí, sí Lo que no sé es si es cierto o si tu amigo me tomó el pelo Sí, te tomó el pelo Así que ahora, andate por favor ¿Por qué querés que me vaya? ¿Es verdad? ¿Te visitan? No, Clara Volvé a tu casa Por favor No, no Ni loca me voy a perder este momento Mirá, ya casi es la hora Así que Vos me importás mucho Y no quisiera que te pasara nada Bueno, si tanto te importo Por favor, dejame quedarme acá ¿Qué pasa? Tranquila Sí ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, que está muy bien Sí ¿Ya encontraron algún indicio de vida en la galaxia EMEA? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, preguntales más Bueno, ahora le pregunto Tranquila, Clara ¿Cuánto falta para tener un contacto directo con otras personas del planeta? No lo puedo creer No, yo tampoco lo puedo creer En serio ¿Querés que le pregunte algo de vos? No, no, estás loco Estás loco ¿Les gusta mi amiga? No, no, no No es mi novia Preguntaron ellos No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Dónde estás, Maxi? ¡Salí! ¡Vos y lo tuyo! ¡Dale! ¿Qué haces vos acá? La de la nota fui yo, no, Maxi. ¿Para qué me citaste? Quiero saber por qué te enseñaste conmigo y con mi familia. ¿Es porque te rechacé? ¿Qué decís, nena? Por favor. No quiero que me digas la verdad, Mauro. Es por eso, ¿no? ¿Sabés qué no le puedo creer? ¿Qué le puede importar a un chico como vos que tiene toda una chica como yo? El problema no es con vos, Violeta. El problema no es con vos. El problema es con Maxi y con tu hermano. La vida yo no tengo nada en contra tuyo. Mauro, ¿vos qué estás loco? ¿Qué no se te venía a todos acá por esta pendeja? Pensá, pardo. Si ella está acá, seguro que Maxi también. ¿Podemos un poquito? Pará, negro. A ver si te parece Maxi. Pará, negro. ¿Te viste? Paré, mi corriente. Pará. ¿Qué estás loco, hermano? ¿Estás loco? Nunca más cuente con nosotros. ¡Gracias! 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 No puedo creer en lo que estoy bebiendo, Tomás. No, yo tampoco. Quisiera saber si nosotros dos hubiéramos sido novios. Hubiéramos sido una linda pareja, ¿no? Responde. Necesito una respuesta. Se murieron, Tomás, no responde. Necesito una respuesta. ¿Se puede saber qué están haciendo? ¿Qué es todo esto? Estamos organizando un baile. ¿Bailamos? ¿Qué están haciendo? ¿No te envías, Tomás? No, vos no te preocupes. Aquí Tomás de la Tierra les habla. Vamos. ¿Me escuchan? Vos tranquila, yo los conozco muy bien. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa a vos? Identifíquense. Saludos, terrícolas. ¿De nuevo? ¿Qué es todo esto, Tomás? Son extraterrestres que tomaron los cuerpos de Juan y Nano.